Mi nombre es Amin Cholak Mansur, vengo de Chiapas, soy asesor jurídico de la asociación civil Dos Valles Valientes. Actualmente nos estamos dedicando con esta asociación a defender a los docentes, amparándolos contra la evaluación educativa. En Chiapas vemos que existe la movilización muy fuerte. ¿Cómo ha sido este trabajo de la lucha magisterial? Ha sido muy intensa y efectivamente tenemos un poquito más de 35 mil armados allá y cada uno de ellos nos cuesta 2 mil pesos diarios. Es decir, le pagamos 70 millones de pesos diarios para que nos repriman y los pague el Estado porque la federación lo obliga. Con 70 millones de pesos diarios que gastamos en policías, podríamos construir 70 clínicas, centros de salud diarios. Y al día siguiente podríamos construir con otros 70 millones, 70 escuelas más, donde tenemos el primer lugar en analfabetismo en este país que se llama Chiapas. Y el primer lugar en alcoholismo y el primer lugar en pauperrismo porque la pobreza es extrema. Esos son los costos que nosotros tenemos que pagar y allá en Chiapas el problema lo pone el gobierno federal y nosotros ponemos los muertos. Dentro de la lucha de los maestros ya ha habido un primer recorte, pero ya viene otro también masivo. ¿Qué se va a hacer al respecto? No lo vamos a permitir. Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero y ahorita últimamente Tabasco, estamos unidos. Y estamos convocando a todo el país a que se una, no solo a la lucha jurídica, sino a la lucha social. Que intervenga el país completo, porque si todos nos unimos vamos a triunfar y vamos a tirar ese paquete de reformas estúpidas y además ilegales que fueron aprobadas por otro grupo de igual de estúpidos que ni siquiera las leyeron, que se llaman diputados senadores de este país. ¿Qué irregularidades sobresalen estas reformas educativas? Pues en primer lugar que no es educativa, es laboral. Yo quisiera preguntarle a Aurelio Nuño Mayer por qué fue a estudiar a América en Europa, porque él hizo su maestría en estudios latinoamericanos en Inglaterra. Y quiero preguntarle si algún día de estos va a ir a estudiar geografía en la luna, porque tal parece que allá anda Aurelio Nuño Mayer. Ojalá y lo publiques íntegramente y no lo edites, por favor. Porque si así está el jefe, ¿cómo estarán sus asesores y sus subordinados? Han de estar igual de idiotas que él. También no sabemos en la reforma educativa, entre comillas, quién los evaluó a los que evalúan. Es decir, ¿bajo qué criterios se capacitaron? ¿Son docentes? ¿Quién los eligió? ¿Cómo califican? ¿A qué se dedican? ¿Qué edad tienen? ¿De dónde son? ¿Quién los capacitó a ellos? ¿Por qué nunca enseñan una evaluación? Como a los niños que cuando un maestro los evalúa les dice al niño, bueno, ¿reprobaste por esto? ¿O pasaste porque, mira, sacaste todas buenas? No sabemos nada. El criterio que ellos manejan es estúpido, porque además de que no es educativa, es laboral, lo único que hacen es que te dan, después de que presentas la evaluación o un nombramiento, por seis meses, te cambian tu plaza base por un contrato y te pueden despedir cuando quieran. Y además, te quitan todos tus derechos como docente, te quitan tu liquidación, indemnización y también tu jubilación. ¿Cuál es el objetivo de estas conferencias, de este trabajo con los maestros de Puerto Vallarta? A mí me invitan a llegar a cualquier parte del país y yo voy, no les cobro, nada más me pagan mi boleto de ida y vuelta. Ese es el objetivo, abrir una capacidad de discernimiento, de discrepancia, que tengan un nuevo panorama y que yo los invito a que ellos estén leyendo la Ley General de Servicios de Procedencia de los Centros, porque nunca la han leído, son muy pocos las que la han leído y que lean la Carta Magna, nuestra Constitución Política en sus primeros 20 artículos para que se den cuenta de los derechos que tienen. Venimos despertando conciencia, pero yo no vengo exclusivamente a esto, yo vengo porque me invitan. Me dicen, oye, queremos que tú, como experto en la materia jurídica, nos digas o nos des un foro de preguntas y respuestas. Yo no doy conferencias, porque el conferencista habla solo y los demás escuchan. No, yo vengo a abrir foros de preguntas y respuestas y a cualquier parte del país a la que me inviten yo voy con mucho gusto. ¿Tienen algún programa, algún plan de trabajo, un plan de lucha que van a continuar los docentes ahora con todas estas movilizaciones que se están realizando? Sí, la lucha social está acompañada de la cultura jurídica. En lo que respecta a mí, que me toca la parte jurídica, yo elaboro un amparo contra la retroactividad de la ley, no contra la reforma educativa, esa ya está dictada y esa ni me interesa. Que se la apliquen a los que se la tienen que aplicar, es decir, a los que entraron a trabajar del 11 de septiembre del 2013 para acá. No estoy pidiendo nada más que se aplique la ley como debe de ser, como esté escrita, no que la interpreten como quieran los ministros o el atalantado de Aurelio Nuño, no me interesan ellos. La ley que se aplique como esté escrita, eso es todo lo que yo busco como asesor jurídico. Y en la lucha social, si no hacen caso los ministros, los senadores, los diputados, los jueces de distrito, bueno, la lucha social ahí están viendo los resultados y viene en grande. Lo único que sí te quiero precisar es lo siguiente, Chiapas empezó con esto. Y estamos convocando a todo el país a que se sumen a nosotros, que se sumen los médicos, las enfermeras, que ya les viene también el ramalazo, que se sumen los de Pemex, los de Comisión Federal, todos los del sector salud y todos aquellos mexicanos que se sientan lastimados con este tipo de reformas. Si no lo logramos, ya no nos vamos a preocupar en Chiapas, nos vamos a independizar de este país. Porque en 1824 nos unimos por convicción y ahorita nos vamos a separar por decepción. Porque salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor con esta bola de estúpidos que tenemos como dirigentes de este país, que lo único que saben hacer es robar, robar y robar. ¿Esta unidad de los diferentes movimientos sociales en el país tiene algún objetivo principal? ¿Derrocar el sistema, derrocar las reformas, crear una nueva constitución? Mira, nosotros empezamos por pedir que se respete la ley, nada más que se respete la ley, que se respete el artículo 14 constitucional. La ley no tiene efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna. ¿Para qué estás queriendo aplicársela a los docentes que fueron contratados antes de que se litera la reforma? Pero como estamos viendo que no se respeta la ley, tenemos que tomar otras medidas. Y el problema de esto es que va creciendo, creciendo, es una bola de nieve que se le viene encima al sistema. Yo no sé si se pretenda que caiga Peña Nieto o no, que bueno, de todas maneras, si cae va a ser por estúpido, por no haber hecho caso a lo que se le está pidiendo que respete la ley. El otro atarantado de Aurelio Nuño, ese ni cuenta. Ese es un gato de Peña Nieto que lo quieren impulsar para ser presidente de la República. No nos interesa. Pero nosotros lo que queríamos en un principio es que se aplique la ley. No han hecho caso y se ha venido esto desenvolviendo de tal manera que está generando violencia. ¿Qué quieren? ¿Otros 68? Bueno, lo van a lograr. Ahora, ¿quieren otra revolución? Como ya ves que en este país los cambios han sido siempre violentos. Y si no, tenemos desde 1700, luego 1810, 1910, ya estamos arriba de los 1010. No entienden por la buena, nos tenemos que defender a como nos den. Si ellos están golpeándonos, nos vamos a defender y vamos a contraatacar. Además, los chapanecos somos muy bravos. Y ya empezó a correrse la voz con los oaxaqueños que también son igual de bravos y los de Guerrero igual y los de Michoacán. Ahora estamos viendo que los machos de Jalisco sean charros, pero no charros sindicales, sino charros de verdad. Y que se pongan las pilas y que también se sumen igual como estamos sumando a todo el país. ¿Se han sumado más estados del país a esta lucha? Diariamente. Claro que sí, por supuesto. Y lo están haciendo por convicción porque están viendo que no pueden ni deben dejar a los chapanecos y a los del sur de este país solos. Prácticamente en el sur han dado la resistencia, la batalla más fuerte. Por eso es que se dejó hasta el último la evaluación a estos estados. Pues es que no han podido entrar. Allá, si quiere ir Aurelio Nuño, lo estamos esperando, pero con los brazos abiertos. Ojalá llegue, ¿no? Tenemos muchos huevos para él, o sea, para metárselos en la cara cuando llegue, ¿no? No, no entran. Ya saben ellos que ya tienen prohibido, porque nosotros no lo vamos a permitir. Y también el resto de los estados del sureste no lo van a permitir. Dentro de las diferentes luchas, las luchas de los campesinos y las luchas, por ejemplo, del STLN, que es en Chiapas también, ¿hay diálogos con ellos? No solamente hay diálogo, hay unión, hay convicción. Y estoy plenamente convencido que va a llegar un momento en el que esto va a estallar, porque así lo está queriendo el gobierno. Si quieren implementar la ley en contra, violando la ley ellos mismos, no se vale, no lo vamos a permitir. Ya nos cerraron todas las puertas, si ahora también nos cierran las puertas legales, pues hay que Dios los agarre confesados. ¿Esta no será una estrategia del propio gobierno de Estados Unidos, que saben que el mejor negocio del mundo es la guerra, y estén propiciando que esta lucha social, este movimiento social, se convierta en una guerra armada? Pues mira, de todas maneras, de alguna forma tenemos que morir. Y como decía el Che, y lo decía Zapata, pues vamos a morir de pie para no vivir arrodillados. No sé cuál sea el objetivo del orden económico mundial, no nos interesa. No podemos componer al mundo, pero sí podemos componer el lugar donde vivimos. En lo personal, para mí es todo México, ojalá y se pueda. Si no, pues todo Chiapas, y si no ya mi pueblo, y si no cuando menos ya mi casa, mano. Pero de que vamos a componer las cosas, las vamos a componer. No sé cuál sea el objetivo, pero no lo van a lograr. Es más, por eso estamos invitando a todo el país a que luchemos juntos, para que el sistema no nos mate por separado. En cuanto a los maestros vallartenses, ¿cómo ve el trabajo que están haciendo? Muy bien, son muy unidos, ya están despertando, ya se están dando cuenta de que no deben dejarnos solos a los chiapanecos, a los del sur. Y a mí me da mucha alegría, porque hoy hubo, ayer en Tomatlán, y hoy en Vallarta, la gente de Jalisco está jalando parejo. Estoy plenamente convencido que se van a sumar a todo esto, tanto a lo social como a lo jurídico. ¿Algo más que quiera agregar referente a las diferentes actividades? Pues que no nos dejen solos, que no nos dejen solos a los chiapanecos, a los de Oaxaca, a todos los del sur de México, que este país es nuestro, que no van a venir los gringos ni los guatemaltecos a defendernos, y que tenemos que poner nuestra parte cada uno, porque si la lucha se gana, no vamos a decir después, es que la ganamos entre todos y solamente los del sur se partieron la madre. Ahí se las dejo. Muchas gracias.